Hola, salud compadre. Ay, yo le iba a decir compadre. Perdón, perdón, perdón. Que paz. Perdón patrón, perdón. Disculpe usted. No, yo no te voy a decir doctor. ¿Doctor que zamora? No, no. Es que soy doctor porque tengo varias, una harta experiencia. Yo no estudio en desamor. Me han dejado tanto las morras, me han bateado tanto como sakuragi. Ya superé la licenciatura en eso La maestría Y ya tengo un doctorado en bateadas ¿Después te dice el doctor? Por eso soy el doctor No, y déjame decirte que ese que te dice el doctor A mí se me hace como que también es medio Quiere ser mi enfermera, pero no se lo hace ¿No? No, qué güey Después de su divorcio con el muro ¡Ah, ya se divorció! Sí Porque estaban diciendo que estaba acosando Una estrella, una figura pública No voy a decir nombres Porque recuerde que Que luego se entiende los derechos de autor Pero trabaja en TV Azteca Ah, sí Se hizo famoso en el mundial Ah, sí Fueron unas fotos Un video más bien, ¿no? Video fotos Ah, estaba acosándolo El esposo del muro No, la esposa del muro Sí, porque decía que estaba impresionante 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 No, ese impresionante tiene que ser mío Y lo fue acosar Y lo fue acosar Y este Pues no sé El pobre Roberto Se le dio Yo creo que lo demandó también Y tuvo varias bruncas por ahí Por eso se desapareció un buen rato Anda escondido Anda escondido por eso Porque Andará acosando historias Figuras públicas Oh, no Desconocía todo eso Pero Sí, ubico ese del video Muy bien Y pues ¿A qué de manera nos reunimos? ¿Puedo hablar de videojuegos? Pues vamos a hablar de videojuegos Patrón Usted que se da sus lujos De ir y venir a México Una vez Antes venía por lo menos Una vez al mes Cada dos meses Pero es que también También te juntas con la chusma Y eso No, patrón Yo Ya sé lo que usted Mientras me pague, patrón No hay problema Pero bueno Vamos a empezar Esta que es la taberna del gamer ¿Le parece? Sí Salud Salud Fíjense Primera vez No, no No primera vez Porque siempre que venimos aquí A grabar la taberna del gamer Es 100% real Ah, sí, claro A diferencia de que Cuando lo grabo con el esposo del muro Que es 100% fake Este Uno tomándose un Pues yo me compro De esas mimics de lata Y ahora se compra Su lechita de coco Es que pasa Sí Lechita de almendra Comprime con las chocochas Que dice que para Para mantener la figura Sí, sí Sobre todo La figura de marrano que tiene Pero bueno Ay, a ver A ver si nos cuentan los chingadasos Es cierto Es que te ríes Me veo como el puto de hincha Ay, no es cierto Es que te ríes Híjole Pues vamos a iniciar, ¿no? ¿Qué te parece? Va, pues Esto es la taberna del gamer Y aquí Iniciamos Iniciamos Hola Cuando no te toca Aunque te pongas No Bueno, eso me lo dijo El Kefren Así me dijo Cuando uno quiere Aunque te pongas No sé qué se debe Y aunque no quieras Te pones Hacer algo Bueno, no iba así O así Ay, es que yo Me muero Bueno Entiendo la referencia Sí, sí, sí De hecho Hace como dos meses Fue su día, ¿no? Creo Fue hace dos meses La marcha del orgullo No sé qué Algo así La marcha del orgullo Kefren Algo así 2019 Ya ves que su canal Es como Como dijiste Saber Gay Gamer 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 Crónicos Gamer Crónicos En las crónicas De gays Sí, sí Fíjate que estaba Viendo Viendo un video De él Donde habla De No estaba Con su Con su Cuatro Que tal Gs3 Que estaban Hablando Que de Que verás De las ¿Cómo se llaman? De los Condones De los No, de Ay, se me fui De las Toallas femeninas No Yo creo Que también Poder Yo la única vez Que estuve con ellos Hablaban de eso Que con Nalitas Que sin Nalitas Que si con Nalitas Ahorita que me acuerdo Del título Estaba yo escuchándolo Y llegué a la conclusión De que a lo mejor Ella estaba bien Por una pareja Como que se vio Que tenía Como que un rosa De Ay, es que tú Ya estás con otro Y Ay, tú también A ver, cuenta, cuenta Ya no lo he visto La edad Cuéntame Cómo está la situación No, no Bueno Algo así Pero Digan nombres Digan nombres Digan Con el que estaba Discutiendo No, no, no Diganos Vi la historia O sea, si nos van a decir Un chisme Un rumor Cuéntelo bien Es que estaba yo En mi chamba Y estaba yo Escuchándolo con Y es que Trabajaba y escuchaba Y como que luego De repente No les entendía A ver, patrón Una pequeña pausa Patrón Dígame O sea, usted le llama Chamba estar en su sillón De piel de ¿De qué de pieles? De cocodrilo O de ballena O de qué es Es del León de melena alegra Ay, no De la selva Centrional Exacto No, no No cualquier No cualquier cosa Y yo conozco Porque una vez Me llevó a mi De vino No cargando Las maletas Quiere llevar al otro A tu A tu Cuate Pero No, es medio Medio-medio Como te dije No, no es medio-medio Si es Si es Si es completo De hecho ¿Te acuerdas? ¿Has escuchado que El negro simón? El que Empieza a decirle ¿Dónde está? Yo se lo que ella le diga A poco Y todo borrachote León Si, también Alguien anuncia que dice Que parece puro apagado Pues si Se me fue Y yo me quedo con el O sea Ese como el muro También era así Este Melocotón Ya es que era bronceadón Si, si, si Negreto Negro a piñón ¿Por qué le gustaron Así a ese güey? Pues no sé Pero Él le veía la cara Y le veía Las dos caras Le quería besar la cabeza ¿No? La pelota Porque recuerda Dice que el negro simón Estaba pelado Tenía la barba larga Pero Estaba pelado Y no se asustó Bueno Y eso porque Yo lo vi desde lejos No me consta Bueno Te decía que Algo de la melodía Que escuché Y eso es que No Que Que ahora Pues ya que tienes Tú a otro O sea Lo dijeron así Pero yo le entendí Ya que tú tienes a otro Si Tienes otro Pues En esos videos conmigo Pero ¿Quién le dijo El GST3 Al Kefen? Ajá Ajá Yo no quería decir el nombre Pero bueno Ya Ya lo corregimos Ya lo borré Vamos a poner Vamos a invitar unos nombres Para no No señalar Ni Ni evidenciar a nadie Y para evitarnos Cualquier represalia Así No Ya sabe que a mí Me da igual Yo no le tengo miedo Dice mi jefe No le tengas miedo a nadie Ni a los fantasmas Tenle miedo a la guardia Eso sí También Entonces Este Déjeme pensar nombres Este ¿Qué le parece Josefina? Josefina Josefina 5 de ponzo las portátiles Creo que sí Si no le recuerdo Fue ese Entonces Este Pues ahí Empezó como que A la mitad Del El asunto Sí Que pues Bueno No más fue el BDB Pero pues ahí Empieza Empieza yo a descubrir Que Pues que aquellos No eran los top Este Mejores remakes De Nintendo No No Creo que no Mira yo no me acuerdo Pero es que fue uno de ellos Es que tanto escucho como Ya sabes como Yo soy fan de mí o mí De mí De mí mismo Ajá Ajá Se escuchó Gamer Mex O sea no es una tarugada Que alguien siempre merece O sea si digo La opinión mía de mí ¿Mí? No Porque es mía ¿No? Ajá De modo que Mía de ti Supongo Y hay alguien que dice ¿Por qué es suya? Pues no güey Ha de ser de la vecina Cabrón Cabrón Ajá Un pinche coraje Me puedo Salud Un pinche coraje Patrón Sí Yo te que dije De las consolas Ahorita llegamos al tema Déjame acuerdo bien Pero Tú tienes algo Tú y yo sabes Tener una consola portátil Sí Llegué a tener Tres consolas portátiles Tres consolas portátiles Pero no estás contando La que ahorita tienes Sí Contando la que ahorita tienes Ah bueno Está bien Tuve el Game Boy ¿Cuál? El primerito El primerito El tabique Que era la pantalla Este Monocromática Monocromática De color verde Como verdito Ajá Verdito Este Fantástica consola Tiene buenos juegos Sí Claro Para su época Este Sobresalió muy bien El único punto débil Que le encontramos Bueno ya Ya los habrán Porque hemos hablado de ella En podcast Y videos anteriores Pues eran las pilas ¿No? Sí Cuatro pilas Doble A Y no existían las pilas Como hoy en día Que entonces eran O las de Ready Que eran las gatito Que eran las más económicas Oh sí es cierto Deberías Por cierto De las de Ready ¿Qué pasó? Sí 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 Y las Duracell Porque todavía no salían Ni las Energías En ese entonces Energías Ya ahorita Ya hay un chingo Ya hay Sony Ya está Samsung ¿Cómo se llaman las verdes? Las clásicas baratas verdes Este Maswell Hay unas que eran Maswell Ay se me fue el nombre Seguen unas verdes De no poder Pipi Pony Algo así No recuerdo bien Pero sí Esas eran las De default Pero no Fíjate que yo compré Una vez Le compré unas pilatas Y no prendió No la llenaban No manches De plano Y déjame decirte Que esa no era La traga Pilas Porque había una Que se llama Segas Game Gear Que esa sí se la chupaba Saberoso 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 Bueno esa fue tu Por sola Y cuál más Después de esa Me salte al PSP Creo que también La vivió La sintió Y la sufrió Pues digo A poco no la sintió Final Bur Sí Y la sufrió Porque le puse Unas buenas madrinas Con el Dragon Ball No 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 Si me llegas a ganar Pero Te vi batallas Buena madrina La que tú le dices A tus carnales A mi carnal Y a mi primo Ah sí A tu primo Y al que se me puse Enfrente No Siete de batallas Si me ganaste Yo no digo que no Pero sí Porque saqué mi Mi saqué mi Mi fase 3 Fase 5 Fase 6 Bueno fue el PSP Y después Y el PSP Ya hasta ahorita Este ya no tuve Portátil Hasta ahorita Que tengo la La Twitch La porquería De la Twitch Ahí la vamos a Donar Si alguien la quiere Me dona la dona Y se la doy Sí de hecho La neta Se los juro La completa Yo tenía Pues todo el mundo Lo sabe Y lo voy a decir Aquí abiertamente Yo cuando pensé Que quería una Consola portátil Todo el mundo Sabía Que tú Más que no era Patrón Sabías que querían Esa consola Nada más Que fuera portátil Y que me gustaran Los momentos En que la iba a usar Y es que no Tenías muchas opciones No había muchas opciones Exactamente Y Estaba De hecho Estaba Inclinando Con una PSP Sí De acuerdo Pero el problema De la PSP Ya murió Ya murió Exactamente Ya no hay juegos Y este Se me hacía fantástica De lo Un amigo la tiene Me la prestó Y se me hizo fantástica Porque también Tiene touch Y en la parte de atrás Yo la llegué a tener Y en la parte de atrás También era Este touch Tiene la conexión A internet Video Y tal Y me compro La Nintendo Switch Pensando que tenía Estas características No Déjame criticarla Me la prende Si dice Deep Pad Es una porquería Ya no es así Viniendo el de Nintendo Se me ha cerrado Es una porquería No Fíjate También Bueno yo sé que No soy muy nintendo Que digamos Pero reconozco Que sus controles Son muy buenos Pero ese Deep Pad Es una porquería Y también El del control Del GameCube Su Deep Pad También es una Revena porquería Ahí está Entonces este Creo que Ajá Ah no lo preocupé No lo preocupé Entonces este De hecho no Ni lo vamos a poner Porque no vamos a hablar Con el 6 de que No 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 es para que Te veas una idea Y este La verdad es que Es muy criticada De hecho ya tuvo demandas En Estados Unidos Bastantes Oh sí 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 Por los análogos Que han salido Suertó el derecho Sí Ambos Han salido Una verdadera basofia Y es que Así la demandada Que ya respondió Nintendo Que según las va a cambiar Pero pues como O sea Nada más en Estados Unidos Y qué pasa con todo De hecho También la base Y aquí Nico Pero Lo veo difícil Yo también Porque ellos no tienen Presencia No tienen presencia Oficial como tal Aquí Microsoft y Sony Sí Pero creo que La de Nintendo Es un tal Atamel O como se No es Una distribuida Ajá La TAM Que este Pues es una distribución Digamos oficial Pero no hay como tal Una presencia De la química Y no creo que Nunca la hubo Este Y cuando la hubo Pues ya sabían Que quedaba la cara La luz Cuando la hubo Sí La luz Ya está Ya está Bastante Grandesitor Así ya Déjalo 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 O sea yo quisiera Tenerlo Otros 30 años más Dando la cara Por todos los Los jugadores Oye y déjame decirte Que ahorita lo dices tú Él es el único Que sigue Él habla Dice las cosas En mis jugadores Él dice Sí Él sí dice Videojugadores Trucos Reseñas No dice Un revie Unos tips Unos gamers Es una parte muy importante Dejémosnos Dejaradas La verdad Es que él Nos traducía Nos traducía Todo lo que Me dijo Al español Hay que Hacer esa parte Ay señor Que no le gusta Que le hablen De usted Trata que me acuerdo Yo por eso no le hablo De usted Yo le digo Don Gusto Él dice Que todos los gamers Nos tenemos confianza Y por eso Nos toqueamos Pero es así Y le dicen O sea Pero no me hables Yo este Pero bueno Es que sí O sea Es una parte muy importante De una referencia De los videojugadores ¿No? En los videojugadores Gamers Estamos hablando De gente que Se ha desvirtuado La palabra videojugador O jugador Porque un jugador Es alguien Es como O un juego Es como Recreativo De entretenimiento No es una competencia ¿Estamos de acuerdo? Y se ha desvirtuado Esa parte De que antes éramos Jugadores Para convivir No, no, no Y había una A lo mejor había un versus Nada más para terminar Había un versus Pero no era Era nada más Como de convivencia Vaya De recreativo Y a estas acturas Lo han llevado A otros niveles Los ¿Cómo se llaman Estas de los TV? ¿Los eSports? Los eSports O sea Lo han degradado Esa parte de la Que no dice recreativa Que así nacieron Los videojuegos A un nivel de competencia Es como cuando jugabas Cáscara en la calle Y te volviste A un buen jugador De fútbol Y ahora ya juegas Fútbol profesionalmente ¿No? Y ya hasta los Por ejemplo Carritos Vela No sé si llegaste A escuchar sus declaraciones Es muy buen jugador Pero ha dicho A mí el fútbol No me gusta Le gusta el básquet Creo Algo así Un deporte así Pero es su trabajo Pero es su trabajo O sea Dices ¿Cómo puedes decir Ese mensaje A los chavos? ¿No? Entonces Mira Te voy a decir Él es mamón Sí le gusta Porque ha de ser Nada más No, no, no Le gusta el bar Y lo tuvo Y lo tiene Y a varios Y tiene que sacarle provechos O sea También no se trata De hacer cosas A lo tonto ¿No? Porque si a mí Yo Salimos del fútbol ¿En dónde crees Que gane esa misma cantidad De dinero? En ninguno Así de siempre ¿No? Entonces Este Es válido Esa parte De que Se agarren de ahí Para ser fulana Lo que no es válido Dar un mensaje falso ¿No? Es decir Es que lo hago Por compromiso Porque mandas Una mala Imagen De tu profesión No, es mamón Más bien Yo digo que eso sí Es un mamón ¿Qué crees que sí Me cae el gordo? Pero bueno Pero bueno Ese no era el punto Me seguías diciendo De que Patrón Veo que tiene aquí Un tequila 1800 ¿Me puedo servir? Esos son Ay cabrón Esos son de lujo No mames Esa Ahí tomó Miguel Hidalgo O sea Imagínate cuántos años tiene No, a lo mejor Me la puedo llevar A mi casa Está bien Tengo varios No estante ¿Cómo se le llama La donde guarda La cava La cava Patrón No, de hecho Déjeme Siento una ahorita Un manche Patrón Me siento Me siento Me siento Me siento más honrado Que ir a los pinos Ay, si no Menos ahorita Menos ahorita ¿Qué te hay contra el peje? A ver, díganos No, pues Lote pobre Ah, ah, ok Es que Por ejemplo Ahorita voy a hablar No sé si tengamos tiempo ¿Te das cuenta Que hoy es el tema De hablar de todo Menos de lo que Percibamos hablar? No, y creo que de hecho Ni tuvimos tema hoy, ¿no? No No No, nada más bien Vamos a llamarlo hoy Este, la reunión recreativa Tiene un rato de no De que no viene usted Aquí a México Y vamos a hablar De muchas cosas, ¿no? De tanto tiempo De no vernos De que no le llamó De que se abandonó Recuerdo el año pasado Que nos abandonó Allá en Rusia, ¿eh? Pero por quién Porque ya Ya lo había dicho Creo que en un podcast Ah, pero me decías De que Viajando en un pinche barco Camaronero ahí Pero por lo menos Ibas en el camarote No como a Kefren que lo mandé En donde estaban las cajas Oye, ¿y eso por qué? Te dijiste Te dije Que le dijeras Valga la redundancia Que era un chango ¿Yo? Yo te dije a ti Para que lo aceptaran En el barco Aunque sea donde No hubo necesidad Llegó la aduana Y luego, luego Es que le dije Métete a esa jaula ¿Por qué, güey? No, güey Aguas, porque aquí se ponen Los malos Ya ve que es rejotín Para los golpes No, se ponen los malos Ya ves Como son los pinches rusos ¿Cómo se ponen Contra los? Se pusieron con Aquí la primera Y la segunda guerra Con los alemanes ¿No? Métete en la jaula Porque va a ver Pero No, no, no Llegó la aduana Y dice ¿Y esa mascota qué? No, es un changuito Ah, no De hecho no dijo mascota ¿Y ese changuito qué? Y yo me quedé así ¿Está hablando de mi patrón? A lo mejor Es una frase clave ¿No? Dice No, no, no Este cabrón Es Ah, eh Ay, ay, ay Pero no, no Si este Va para el patrón Ya sabe que Todo el mundo Ya lo quita Yo creo que pensó Como Me me hicieron el changuito Lleva mi changuito ¿Qué conoces Que tiene sus animales Este Exóticos? Ah, sí Salidad me Salidad me lo prohíbe ¿Tú me vas a dejar? Sí, güey Aguanta Aguanta Ahorita En cinco minutos Te saco Te digo Pero me anda del baño Haz un hoyo Creo algo así Por ahí Ah, perdón Ya me fui a mi camarote Y hasta que llegamos a México Ya De hecho ya había bajado del barco Ya venía como Venía por Tlaxcala Y me acordé de él Me tuve que regresar Ah, pero Bueno, antes de que Me decías que Que algo así de AMLO Ah De que vi un video De un youtuber Este Mexicano Y eso me gustaría decirlo Con la cara Este A la cámara Porque hubo un youtuber mexicano Que se dedica a las PCs Que trabajó en el IMSS Que la verdad Su carácter deja también Mucho que desear Como personas Y también deja mucho que desear Como Criticó A todos sus fans Este Como se dirige a su público O como se dirigió a su público Y los problemas que tuvo Él personalmente En su En su familia Tuvo hasta problemas Casi de divorcio Y se atreve a juzgar A un Este A un presidente Porque me pregunto yo Ok Y tú dices Lo que tú dijiste Y te lo digo de frente Lo que tú dijiste Al presidente Estás en todo tu derecho A lo mejor Como cualquier persona Comete unos horores Y no porque sea el presidente No tiene derecho A equivocarse No puede Bueno Pero supongo que sí Todos Este güey dijo Es que pinche crack Lávate el cerebro Que no sé qué Y con palabras Intencionales ¿Por qué no tuviste Ahorita con la libertad Que hay en México ¿Por qué no tuviste Esos Huevos Para decirlo En la época De Peña De antes De Peña ¿Quién estaba? Calderón De Calderón De Fox Porque fue una época En la que trabajaste Para el IMSS Cabrón Y sabes que en esa época Fue cuando se más Se robó dinero Cabrón ¿Por qué no? Así como hiciste tu video De enojo De frustración ¿Por qué no lo hiciste Justo en el momento En que se te murió El morrito en brazos Que tú bien lo dijiste En tu video Y se Es más Agarrar ese morrito Y llevárselo A sus presidentes Yo sé Yo sé Yo sé ¿Por qué no lo hiciste Puto? ¿Por qué le echas La culpa De algo que ya Viene podrido Desde atrás? Ah sí Claro Esto no es de ahorita O sea A todos los menos Le echa la culpa Al presidente Ahorita Apenas Ni siquiera Apenas va a cumplir Un año Y es más Ni un año A ver Fue A ver Fue diciembre Lleva ocho meses Ocho meses Y le están tirando Por todos lados Y nada les gusta Pero si no O sea ¿Y por qué este cuate Está bien alivianado? Con la suciedad Está bien alivianado ¿Por qué no se le vienen A la yugular Al Peña Neto? Tantas mamadas ¿Qué hizo? ¿Por qué no lo hicieron Con Calderón? ¿Por qué no lo hicieron Con Foca? Nada más O sea Y cobraba el güey Y tú ibas a tener A mostrar su talón Y decir Cómprame a tres mil varos Lo que hayas cobrado Cabrón Tú te rentabas Por un trabajo No te gustó el salario Tenías toda la libertad Como bien lo hiciste En su momento De salirte Porque no te convenía Económicamente Mira yo no digo Que tres mil varos Que al mes Como sea Cuatro mil Lo que tú quieras Pero Tú tienes la libertad De decir Si no me conviene Me voy No Y lo hizo El güey este Lo hizo O sea Salió de ese trabajo Trabajaba para el IMSS Ok Y ahorita que está por fuera Que ya no tiene nada Que ver en el IMSS Otra vez Que si dijo La pendejada Amlo De que ¿Sabes que el IMSS Tiene que pagar Esas medicinas? Pues es que si también ¿No? O sea El IMSS Tiene ingresos Muy cabrones De muchas fábricas Que tiene muchos asegurados Lo que si es una realidad Es que Pues no hay abasto ¿No? Fíjate que una vez leí No, no leías Algo muy cierto De cierto diputado No te puedo decir Quién es Porque ya no me acuerdo Pero antes de que Le dijera eso Yo también lo pensaba Que dijo Pues es que mira Te voy a decir una cosa Ah porque Fue hace como 4 o 5 años Creo que le preguntaron Que opinaba De De acerca de que Se destine más Dinero para ciertas áreas Para que se lo jode Y todo eso ¿Sabes lo que dijo? Algo que dije No mam ¿Cuánta pinche razón tiene? Yo lo pensaba Antes y él lo dijo Un juez que No importa si den más O menos dinero Aquí lo importante Es que no se desvíen Los recursos Que siempre lleguen Exactamente Donde va destinado Ese dinero ¿De qué me sirve? A una institución Yo como institución De ejemplo Que bueno No te vamos a dar un ejemplo 20 mil millones de pesos Ahora van a ser 100 mil Güey Si siempre van a estar desviéndose No sirve de nada Que nomás van a llegar A 5 mil Exacto Mejor saben qué Mándeme esos 20 mil millones Pero que llegue todo ¿Y qué es lo que está haciendo? Según A mí no me consta Pero según ¿Qué es lo que está haciendo Este presidente? Porque no se alcanza De decirlo En sus conferencias Dicen Yo voy a hacer Me voy a encargar De que ese dinero Llegue A quien tiene que llegar Nada de que va a haber Alguien de intermediario Lo dice claramente ¿Sabes? Y te lo digo Porque acaba de decir Ese comentario Los deportistas Que participaron Apenas en el Olímpicos ¿Cómo se llama? ¿Sudoolímpicos? ¿Paraolímpicos? No De aquí De aquí de América Los Panamericanos Panamericanos ¿No? Y todos los que ganaron Medalla Él les dijo Se les va a dar Una corta mensual Creo que de 20 mil pesos Ah pero De la cara que Cuando vieron la casa Del pinche chino ese ¿No? Ajá Sí Del fondo Pero él está sacando Dinero No de sus recursos Sino de él mismo O sea Se está Autosustentando Bueno De la casa Del pinche chino ese Y este Está apoyando Y lo dijo Ese dinero Se les va a dar De manera Personal Para que no hay Ahí tienes La Conave ¿Qué pasaba? Ay Por lo que he escuchado Ahorita Y eso ¿Sabes por qué Empecé a escuchar Más de lo de la Conave Que es el Que se encarga De darle Algo a los deportistas ¿No? O sea Es como una asociación O es un Un sindicato Bueno Eso No, no Es la Es la Comisión Nacional Del Deporte Así es Y eso lo empecé A escuchar Porque Como verás También la Conave Quiere estar Aparte Quiere estar Emblocada De eso De los eSports De México Y de ahí salieron Sus trapitos Rojos Mi queridísimo Draco Así es Y no son de ahorita Porque por ejemplo También le echaron ese pedo A Ana Guevara Y yo no te voy a decir Si es verdad o es mentira Porque también acaba de ingresar ¿No? Y es a cojas ¿No? A ver Espérense Aquí estoy Y aquí está Este El historial De todo Lo que se ha gastado Y esto No es de ahorita Esto ya viene Yo agarro una administración Podrida ¿Sale? Y así la estoy trabajando De hecho Creo que los atletas No van Con su propio dinero Así es Siempre ha sido De recursos Casi Casi De hecho Hay una anécdota Y no solamente Hace una vez Fueron Tres o cuatro veces Que unos güeyes Le prometieron Que les iban a parar Y que estaban en el hotel Y que al final No le quisieron pagar O algo así Que una vieja Le mandó un tweet A Yermo del Toro Y que les contestó Yermo del Toro Ah porque Que si no le mandaban Una ayuda O no sé qué Estaban 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 en un hotel Y ya debían No sé cuándo Van Y que dijo En qué hoteles Están Esperando Esperando No Ya está pagado Está bien Está bien Y no ha sido La primera vez Ya están como Tres veces Igual Que nos hicimos Que no Y ya Alguardo Y el del Toro Y este Y le mandaron Igual mensaje Y él Se va Pero te voy a decir Una cosa También no hay que agarrarla De Contor Pero él Teniendo mucho dinero Pero como que no Está bien Está bien Pero yo no quiero Que agarrara A ver Guillermo del Toro No 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 yo creo Que para eso La jornada Y para eso La Federación Mexicana De Forte Y eso Es una mafia Porque se le Cusaba mucho dinero O se le inyectaba Mejor dicho Mucho dinero A estas instituciones Para que apoyaran A los deportistas Y es lo que estamos diciendo Ese señor Nunca les llevó A los deportistas ¿Estamos de acuerdo? Y es por eso Que lo que bien mencionaste Tú deje Ay es que este Estos cuates Se pagan Sus propios viajes Sus propios gastos Para participar ¿No? Y es verdad O sea Es una realidad Y salieron Sus trapitos al sol Y creo que como Que tú tienes que afiliarte Al sindicato de ellos Un pedacito Porque tú no puedes llegar Sí Tienes que pagar Creo ¿No? También Hasta con eso No, así Te pago Como una inscripción Como una inscripción Exacto Para que ellos Te autoricen Del viajar ¿No? Si no No puedes viajar Porque acuérdate Que ellos Hacen el papeleo Con la Este Con los americanos De la empresa O el instituto O la asociación Decir ¿Cuántos deportistas Me vas a mandar? Ellos mandan Las listas oficiales O sea Tú no puedes ir Por tu propia cuenta Decir Soy independiente De México Te van a mandar A la chingada ¿No? Entonces Pues ese pago Lo tienes que hacer Tú de manera Con la Conade Y todavía Si es que no se pone El mamón En los de la Conade Que te salen Con que Híjole Pues es que no entraste En lista Pero yo te pagué Pues sí Pero pues ya ves Que es trámite Pero yo te pagué Para ir No, es que ya Nuestro listado De 30 jugadores Y ya tenemos Un exceso De 45 O sea Una tranza Bien cabrona Pero bueno Ya no hablemos Y así como hablamos De la Conade De corrupción Y no estamos hablando De ese sexen Ah no Esto viene De años Atrás Lo mismo Con los seguros PM El mismo Pemex Gülles De dentro De Pemex Que se desaparecieron Por obra divina Sabían De la parte De que se estaban Robando Los hidrocarburos ¿No? Lo mismo Que este Que eran Haciendo a la Rosario De la estafa Maestra Ella dijo Que sí Pero Yo creo Que a ella Le echaron De cabeza O quiere Estaba Es como El Baester O sea El Baester Tenía el sindicato Más Tiene O tenía El sindicato Más poderoso De México ¿Cuál era? De los maestros Es tan grande El sindicato De maestros Que sabían Si atendías Bien a los maestros Tenías el voto Seguro Antes Y que Como no llegaron A un acuerdo El Baester Y Enrique Peña Nieto De la reforma O sí De su reforma Pues el Baester Me la dieron A la verga Y justo Curiosamente Justo cuando Enrique Peña Nieto Entra al gobierno A su Tiempo De gobernar Tres meses después La metan La metan Termina el gobierno De Peña Nieto Y sale Creo que hasta El otro día Sale Y no tiene Ningún cargo En contra Porque todo Como se dice Todo estaba En orden No vamos a hacer No voy a mentir No vamos a mentir No vamos a taparnos Los ojos tampoco O sea El bueno no es tan bueno Y el malo es tan malo Esta vieja Hay que ser honestos Si se gana una buena Pinche millona De ahí O sea No vamos a hacer mentiras De que si A lo mejor Hay desvíos de dinero Si los hay Pero en el sindicato Todos los maestros Saben que ellas En lo que estuvo ahí Y hay estadísticas Fue la que más Aportes salariales Le ayudó a los maestros La que más Si Ahorita por ejemplo Más o menos Una estadística Y están en YouTube Buscando El incremento salarial Fue del 4% ¿Sale? Durante El sexino De Enrique Peña Nieto Fue el máximo Durante 6 años Era un promedio De 3 Antes de que la metieran En la luz Que a ella Lograba Incrementos salariales Del 6 Entre el 6 Y el 9% ¿Los cuáles Que tuvieron mentiras? Pero nada más Date la O sea date la idea De que De manera Más propositiva Ayudaba A El sindicato Cosa que el güey Que estuvo en el sindicato Donde el sexino De Peña Nieto Le valió ver Estamos de acuerdo Y a poco ese güey No se llevó una lana Ahí Es obvio O sea Entonces Regresando a este güey Del ninja pollo Lo mismo con el nins O sea ¿Para qué es ese güey? Es menos de ahorita ¿No? Esto es Este Ya Algo que se vino arrastrando Y que también Todos somos parte De ese De esta corrupción Y esta crisis Que estamos viviendo Todos Es que todos Yo siento que Tienen cola que le pisen Es un buque Nadie está al lado En el gorro Que no Yo no digo Que no haya gente Que si quiera Ayudar Yo no digo Que haya políticos O lo que tú quieras Gente del gobierno Que si quiera Ayudar Ayudar Pero La verdad La gran mayoría Son Se volvió una cultura Son conejos Se volvió una cultura ¿A poco Luta Tú Tu creciste en esa época De cuando se hacían posadas Posadas ¿De qué? De posadas Ajá Así es de una tradición De que llegabas De reunir los vecinos O tú en tu casa Y Oh Vos pido Las piñales Hasta oraciones Ahorita Hoy en día Se ha venido De más o menos Que somos responsables ¿Cierto o no? Porque también Nosotros así Ay que hueva Tengo que salir a cantar La posada Bichos ridículos Somos responsables Porque lo pasamos Todo Y ahorita Cuando llegan Las posadas Si te toca ir a una Puta Tuviste un chingo De suerte Ah Si claro Antes de borritos Te ibas a todas No se cuantas son 9 o 10 posadas Algo así Te ibas a todas No Y deja de eso Antes tu veías Que si hace como Dos años O el año pasado Lo llegué a ver Pero ya tenía muchos años Que no lo veía Que sacaban las piñetas En la calle Y se ponían a romper piñetas Exacto Yo nada más Le hice como un año Pero fue una cosa Extraordinaria Antes era seguido Antes éramos A lo mejor nosotros Mañana los vecinos Pasado mañana Los otros vecinos Y tú como niños Te ibas a formar Y no había pedo Pero hoy O sea Nosotros mismos Hemos provocado Como cultura O sea No seguimos las tradiciones Lo mismo pasa aquí Pero en caso contrario O sea Esto vino de menos a más Esto de ¿Cómo se llama? De la corrupción Nosotros somos parte de O sea Todo O sea Y digo todos Con mayúsculas Y con negritas Todos Si hay un pendejo aquí Que me diga Yo no Ay no te hagas pendejo Chega tu madre Lo que quieras No pero Realmente no te hagas pendejo Todos somos responsables Y aunque nos digan Que somos la 4T No Aceptémoslo No porque votamos Por este wey Querramos que se arreglen Las cosas de manera mágica No No De hecho Él nunca iba a venir A arreglar todo Tan simple Y siempre he dicho Un ejemplo tan simple Hablemos de la puerta de transformación Queremos que un viejito De 60 a 70 años Venga a hacer el cambio mágico Vas en la avenida Tan simple Te agarra el semáforo en rojo Y que haces O cuantos weyes ves Nada más dime Cuéntalos Cuantos weyes se pasan El semáforo en rojo Tan simple como eso O sea Pero que tiene que ver eso Con otro Nomás porque hay un pinche cabrón De tránsito ahí wey Y que se ponga mamón Y que te diga Tú, 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 tú Te me paras aquí Tienes tu pinche montota No, pero me vale Y hasta uno mismo Digo Alguno mismo Llegamos a utilizar la corrupción Y tenemos que empezar por nosotros Tan simple eso Si quieres hacer el cambio Ese mínimo detallito De pararte Cuando te de el rojo Con eso Ya estás portando Tu pequeñísimo Remito de arena Ahora expándelo En toda tu vida En toda tu vida Todos los días Desde que amanece Hasta que anochece Que cambio vas a tener Y más si lo empiezas a inculcar A todos tus A tus seres A tu alrededor Nada más con eso O sea Yo nada más me siento con eso Tan también Si En la cultura Inculcar valores De hecho No me gustaría saber Un comercial Donde está un bebé naciendo Y dicen Este niño no nació Roto No nació matón Ladrón Esportado Esportado Ayúdalo Ayúdalo A que Los iran Otro Otro Y ese ya para cerrar Otro punto Dijémonos de quejar Supongamos Vuelvo al mismo caso Del semáforo Me paso Me agarra la patrulla De tránsito Porque los tres cabrones También se lo pasaron En el semáforo ¿En qué le digo El de tránsito? Pues es que esos güeyes También se lo pasaron ¿Por qué no los agarraron A ellos? Cabrón Te agarraron a ti Asume tu responsabilidad El día que le toque a ellos Ese le hace pedo Ahorita lo no Pinche policía No es como el este Como cómo ser Evolución espontánea Que se va Se teletransporta A los otros güeyes Ajá O lo que tú quieras Dices no mames O sea Paró a uno Y fuiste tú por pendejo ¿No? Pudiste ver bien Respetado el semáforo Y quitarte esa bronca Ser un ciudadano ejemplar Si ya te agarró Por hacer tu pendejada Este Infrigir el reglamento Si se pasó Juanito Este Pablito Perenganito Pito Pérez O sea A ti te la dejaron caer Papá ¿No? O sea Simplemente Deja de buscar Más responsabilidad Tú asume tu responsabilidad Tal Tal Y eso En todos lados Vuelvo a decirlo Eso es claro Oye Y te das cuenta Que eso no tiene nada que ver Con las viajadas Pero estuvo bien chida La plática ¿Cómo? ¿Cómo? Güey En el GTA Ah no ¿Verdad? Ah no Es más Fíjate cómo somos De pinches incoherentes Pero salud Tengo un valedor Fue la GTA Con el Play 4 No voy a decir nombres Lo que aún Empieza con M Su venta Y termina con A Con M y con A No 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 Ah no 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 Ok Se llama Pokémon Ah no no Pokémon Es el Pokémon Ese güey En la vida real Tiene su carro Y sí güey Valiendo la merga Los señales de velocidad Los semáforos Ah sí sí Se lo pasa por el arco Del triunfo Todo eso Y se pone a jugar GTA Y hay una calle Que tiene como 5 semáforos Este Continuos No me digas Se los para todo Lo agarro el semáforo Se para Siguiente semáforo Se para Siguiente Digo no mames güey O sea como aquí en el juego Si lo respetas Y en la vida real No más No más para que veas Cómo somos una pinche Este raza Pinche extraña Este les digo yo Que es irracional Según somos racionales Pero llegas Fíjate nada más Hasta no llega la irracionalidad Del individuo Que ironía Ironía Así es No No me acuerdo si eso Es un impulso Pues agarro del impulso Pero entonces Cuál es el La conclusión De esto Es que Los videojuegos Son el peligro Biológico Del ser humano No Cálmate Trom El trompeta Que apenas Sí Claro De hecho Lo viste con el Kefren Y la verdad Sí, sí Comparto muchas opiniones Yo no lo estoy Defendiendo los videojuegos Porque a mí me gustan Los videojuegos Ese tipo Como tú lo dijiste Como no sabe Aceptar Como quien dijo ¿A quién le he hecho La culpa? Pues al Los videojuegos Son Ay no Los videojuegos Pinche mono Loco Pinche americano Pinche americano Estadounidense Con mentalidad 100% mexicana Toda la culpa La tienen todos Menos yo Así de simple Como yo imagino En la que Oh sí Voy a dar mi conferencia No ¿Por qué hay tantas Matanzas? O los rusos No Estaba Y agarró Y como que Volteó Y vio que estaba Jugando Su Secretario de defensa Fortnite Dijo Ah Los videojuegos Tienen la culpa Pero a quien Se la iba a creer Eso Bueno Las pruebas Bueno Si para que quieres Ya sabemos Yo creo que Para hacer esto Espérate Antes de declarar Y no estamos No estamos defendiendo Los juegos Porque nos gustan Los videojuegos Eso no tiene nada que ver Para allá iba Precisamente Ah ok Ya sabemos Que los juegos Siempre han sido Satanizados Desde siempre Eso no es de ahorita Siempre En muchas épocas Entre los 90 2000 Recuerda que Viene una serie Que se llamaba Nino Kanun Nino 2 Si que opina Hace un chingo De tiempo No me acuerdo Este Hablaban de varios temas O mis fans Entre ellos Videojuegos Ahí se también salió Y decían Precisamente Era la discusión Que los videojuegos Se hacían violentos A los niños O sea Se hacían tontos Se demostró Que no Hasta la fecha Ha sido confirmado Que los videojuegos No tienen que ver Nada En la Construcción De la identidad Del ser Lo que si te puedo decir Que a lo mejor Podría ser un factor Que a lo mejor Determinó a cierta persona Pero esa persona Ya estaba de mente De cualquier modo O sea Eso Es que no tengo Las palabras No creo No 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 sé si lo que fue Científicamente no se ha demostrado Esa es lo que voy Si no Y de hecho En países como Creo que en Japón En Japón China Se juegan muchos videojuegos Y no hay ese tipo de violencia Y ahí se juegan mucho más videojuegos Que aquí Y también hay este Narcos Los Yakuza O sea También hay Y claro Una sociedad Podrida Pero Asume la responsabilidad De 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 aquí no Bueno Los mexicanos Se enganchan O Se agachan Ante Ante este cabrón ¿No? Lo que le dicen Pues le dicen Ah no Es que si tiene responsabilidad No es verdad Y un mismo estudio Dice que los estadounidenses En cada hogar Que cada estadounidense Así técnicamente Este Hay dos armas O tres armas Por cada estadounidense Si hay más armas Que estadounidenses Pues a veces Entonces Si no quieres violencia No la puedes solucionar Con armas ¿No? Perdón Si quieres paz Dijo violencia Si quieres paz No la puedes solucionar Con armas Ajo También dice Una pendejada Que dijo Que iba a permitir Que los otros Acabos de hacer un mal Ajá Dice No mames O sea Como tú Como dicen tú Como digo yo Como dicen muchos Sí Tienen que empezar A regularizar las armas Por lo menos No vender armas De hueso 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 Ya no es hueso Salud 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 Maletas De hueso Calibre Ni automáticas Que creo que De agarran De hecho El güey que mató Una de Texas Creo que apretaba Una vez Y salían Siete putos Balazos De hecho No mames Venden armas Parece que están Vendiendo el salchichón De tu De tu carnicería Favorita Güey Así a la vista Dices No mames Sí Definitivamente Así es O sea Eso Es una realidad Y si el país mexicano Está envuelto en armas No nos hagamos pendejos O sea Honesto y francamente ¿De dónde se compran? ¿De dónde vienen? No, no No de dónde se compran ¿De dónde vienen? De Mozambique No O sea No Ya sabemos que De Estados Unidos No Es que yo nunca he ido A Mozambique O sea No No Es que yo nunca he ido A Mozambique Las tierras africanas ¿Qué tal están las africanas? Se me hace que están culacas No Otra vez ¿No da? No A ver ¿Me puedo traer dos de allá? ¿Con mi salario? Sí ¿Eh? ¿Tan tan jodidas? Yo no ves el país No Pues no Le estoy diciendo Que no he ido Patrón Bueno Pero documentales No Bueno Después de estudiar De leer mejor De hecho La historia Del león De la selva neve De Melena De la selva septentrional Como que ya no me dieron ganas de esto ¿No? No No me gustaría que me corretan a balazos Ok Entonces me decías que Bien Pues obviamente sabemos que en Estados Unidos Aunque ese pinche viejo güero Es puto No lo quiero aceptar Pero bueno Digo Tampoco yo estoy diciendo que México sea Perita en dulce De hecho Me confirma más mi teoría De que a los otros Los mexicanos Nos gusta el dinero fácil Así es Y por qué En qué me baso En que ya todo el mundo dice Yo quiero vivir como narco Y si eso voy a tener su cartel Yo también voy a ser mi cartel Todo el mundo ya quiere tener su cartel Y ser narco Porque Pero no son narcos De hecho Yo no voy No es como para defender a este cartel Diciendo a Luar Ajá Pero ellos dijeron Pero ellos dijeron Ellos no son narcos Cuando tú eres narcotraficante Es que te dedicas a venderlo Ajá Si tú secuestras Violas Distorsionas Eres un simple pinche ratero Así es Eso no es ser narcotraficante Si Correcto Si me entiendes Yo lo defiendo No sé qué es lo que hagan Pero ellos Yo sigo hasta donde sé Y los Los artículos Esos güeyes No secuestraban Si secuestraban Pero a los enemigos Y a gente que estaba relacionada A sus enemigos Pero ellos si Me sacaban dinero de la droga Los otros güeyes Como no pueden O no tenían forma Ah si pues secuestro Extorsiono Violo Etcétera Etcétera Esos no son narcotraficantes Son unos pendejos rateros Ajá Y lo que tú quieres Pinches modroso Ah Pues sí Pero bueno Vámonos 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 de aquí Entonces nada Termino por decirlo Muy bien Es que es el impulso Pero ya vámonos de aquí Ese fue el tema De hoy Muy bien Nos vemos Este Ya hablaremos más de videojuegos Tenemos que sacar esta catarsis Fíjate De videojuegos Y pasamos política Centímero De todo Todo deporte Todo Hasta deporte Por eso dije que era Impresionante Impresionante Del puto De ¿Cómo dije que se llamaba? Efraína Efraína Y IGC4 Y Josefina Josefina No se cambia el número Bueno Vámonos de aquí Vámonos Vámonos Este Que sigan nuestros demás videos Así es Ahí está el rencón Ahí están los gameplays Ahí está Changuito Ahí está el patrón Así es Ahí están los Los streaming Y pues Y demás Oye Es que este 1800 Si se la sacó Así es Pues suscríbanse Y pues nos andamos viendo En el siguiente Pod Video Así es Sale pues Yo soy Dracón Yo soy Changuito Y nos vemos hasta la próxima Felices Juegos Bye Bye Chau Sonido Y Gracias por ver el video.